A través de la Fuerza Naval, del 16 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 33 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 35,397 toneladas métricas de mercadería en general, 14,453 toneladas métricas de azúcar a granel, 16,401 toneladas métricas de residuo de crudo y 5,326 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 30,079 toneladas métricas de mercadería en general, 41,566 toneladas métricas de granos, 22,159 toneladas métricas de harina de soya, 3,774 toneladas métricas de fertilizantes, 113,109 barriles de fuel oil, 58,565 barriles de diésel, 126,342 barriles de gasolina, además 52,617 toneladas métricas de recontituyente de crudo, 4,181 toneladas métricas de gas mixto, butano y propano, 36,301 toneladas métricas de clinker, 4,015 toneladas métricas de material ferroso, 32 cajas metálicas, 704 vehículos y 6 maquinarias, asimismo 18 barcos de la flota pesquera industrial con 85,775 libras de producto marino. En el distrito naval caribe se atendieron 3 buques mercantes con 721.785 toneladas métricas de mercadería de importación y 624.408 toneladas métricas de mercadería de exportación, 3 buques tanques con 2,036.46 barriles de diésel y 218 barriles de gasolina, 264 barcos de la flota pesquera industrial con 601.052.31 libras de producto marino, asimismo 38 barcos de cabotaje con 2,345.11 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefield, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron 1.259 ferries y embarcaciones. En Granada se atendieron 3 ferries de carga con 248 pasajeros con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 412 ferries de transporte de carga con 29.938 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 319 ferries de carga con 24.667 pasajeros con ruta acuática, San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, río San Juan, se atendieron 525 lanchas con 14.126 pasajeros cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua.